La noticia del asesinato de 72 indocumentados en un rancho de las cercanías del municipio de San Fernando en Tamaulipas dio la vuelta al mundo. Los principales portales de los periódicos más influyentes a nivel mundial destacaron la cobertura del hecho en sus páginas. El portal español El País desplegó un extenso artículo sobre la noticia de los indocumentados asesinados por un supuesto grupo de los Zetas. El despliegue informativo que lanzó la BBC en español sobre la matanza tuvo una cobertura extensa en imágenes y texto, así cabeció la noticia en su página. México, masacre de indocumentados. Al Yacira en su versión digital también lo destacó con una amplia fotografía y diversas notas relacionadas con la violencia en México. La matanza de los 72 presuntos indocumentados en México evidenció el drama que se vive en la supuesta guerra contra el narco que libra al presidente Calderón contra los cárteles de la droga. Periódicos de las naciones donde supuestamente eran originarios los 72 migrantes cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa de un rancho en Tamaulipas ha destacado la noticia. Incluso, la nota aparece entre las más leídas en algunos portales. El diario El Salvador.com publica, hay salvadoreños entre los cadáveres encontrados en México, en su portada de noticias internacionales. En Brasil, ha sido tanto el impacto que la nota es la segunda más leída en el portal del diario Globo. El diario ecuatoriano El Comercio mantiene la nota como principal en su portal web que titula Ecuador repudia matanza en México y moviliza diplomáticos.